¿Os habéis imaginado alguna vez que estáis en un apocalipsis zombie? Pues gracias a Roblox, eso no hace falta imaginárselo, porque hoy vamos a vivir un apocalipsis zombie en el que van a venir supuestamente un montón de zombies... ¡Ahí hay un zombie! Aquella cosa es un zombie, ¿no? Pero... pero... pero está muy lejos ese zombie, ¿no? No hay ningún problema, ¿por qué no vienen zombies a...? ¡Ah! Porque no he empezado el Tycoon, ya lo entendí... ¡Ojo, ojo, ojo! Que ahora van a empezar a venir zombies, ¿qué es esto, tío? Hoy, chavales, estamos en Zombie Battle Tycoon... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Pero, pero, 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 pero... ¡Me he asustado, me he asustado! Entonces me puedo esconder todo aquí, 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 detrás, aquí, detrás... Vale, me imagino que ahora los zombies puedan venir, ¿no? No lo tengo muy claro. Bueno, supuestamente tenemos que construir una superbase de 9, 9, 9, 9, 9... 9 puntos de fuerza o de resistencia o de armadura o de lo que sea para sobrevivir a hordas de zombies. Que de momento y por alguna razón... Los zombies pasan de mí, ¿no? O sea... Debo ser demasiado, demasiado feo o qué, o, bueno, demasiado mal, ¿no? Ese zombie, ese zombie que... Bueno, voy a empezar a construir cosas porque si no lo vamos a liar. De hecho, me he unido al grupo este, el Infinity Battle, para conseguir esto. A ver si me lo da. ¡Oh, funciona! Ya estoy preparado, ya estoy pre... ¿De dónde sale el brazo este? ¿De dónde está saliendo este brazo que sale de...? Bueno, vamos a colocar esto en su sitio. ¡Que vienen! ¡Que vienen, tío! ¡Uh! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, no, no, no! ¡Necesito pasta, tío! ¡Que están viniendo! Están viniendo, están viniendo. Están viniendo, están viniendo. No sé si se acaba... ¿Qué ha pasado? Me han disparado, ¿no? Alguno me... Tío, 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 que me revientan, que me revientan. Necesito pasta, necesito un poquito más de dinero, tío. ¡Que me van a reventar, colega! Tengo que aguantar todavía dos minutos. Lo pone en la parte de arriba. Mirad aquí arriba que pone time left. Es el tiempo que falta. Madre mía, vaya, vaya tela. Chavales, necesito, necesito... Robir suerte en comentarios. Y que reventéis el botón de me gusta. Si no queréis que un zombie como este... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me comen los brazos, tío! Vaya por vosotros a reventar el botón de me gustas ahora mismo. Chavales, gracias. A ver, me gustaría construir un muro. O sea, no sé, ¿eh? Llámame loco. Aquí, 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 aquí. Muro, 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 muro. Vale, tío, pero necesito una puerta. Un muro sin puerta no sirve de nada. Vale, ahí está, perfecto. Más muros. Vale. Y ahora qué, compañero. Y ahora qué, que ya tengo esto cerrado. No puedes entrar, ¿eh? Ah, qué... ¡Ah, eh! ¡Y este hombre de dónde ha salido, tío! Que se ha colado. Que se ha... Una granada, me ha conseguido una granada. Tengo granadas, tío. Mira qué guapo. ¡Oh, me encanta! Bueno, como tengo 5.300 por aquí, vamos a intentar comprar por aquí un montón de cosas. Glock. Estos son armas, ¿vale? No necesito una Glock porque tengo armas mejores. Otro científico aquí para ir investigando nuestras... Cosas. No sé muy bien el qué. Oye, compañeros, por favor, ¿eh? Por favor, por favor. Un Molotov. Un Molotov. Espérate, 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 espérate. Para acá, para acá, para acá. Vale, ya tengo un Molotov también. Tengo granadas y cóctel Molotov. No sé si muchos o uno o pocas. No lo sé. Y ahora tengo C4. ¿Y si pongo un C4 aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Explota C4! ¡Ahí va! ¡Guapísimo! Vale, 7 segundos. Vienes aquí al zombie este. ¡Mago! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Eso lo he hecho yo? No lo sé. Vale, tenemos ahora 15 segundos de descanso. O sea, no me dejan descansar ni un momento. Vamos ya. Vamos a encontrar aquí cosas para construir. Aquí tenemos los muros del laboratorio. Tenemos por acá más muros, ventanas, una puerta secundaria, luces. Muchas gracias porque no veía un pimiento. ¿Y qué es esto? ¿Un botón para abrir y cerrar las ventanas estas? Vale, ahora están abiertas y ahora están cerradas. Ah, vale, que me imagino que si están cerradas no puedo disparar a través de las ventanas. Tiene sentido. ¡Oh, mirad! Tengo diferentes armaduras que me dan más vida. ¿Vale? Tenemos esto que me da 30. ¿Puedo llevar más de uno a la vez? Eh, no, no, no. Mejor este, mejor este. Ahí está. Perfecto. Me dan más 30 de vida. Y tengo aquí un montón de armas. Fijaos que no sé si esto me va a dar... Tiene más fuerza o puedo reventarles más. Ha empezado la ronda ya, tío. Ha empezado la ronda. A ver, el M60. El, perdón, el M16. M16, M16. No bien. ¡Oh, espérate que aquí tenemos más torretas! ¿O qué es esto? ¡Muros! ¡Oh! ¿Muros? Ah, esto es una torre, ¿no? Ven, ven, vamos a construir una torre aquí. Perfecto. Hay que conseguir que todo esté al máximo posible, chavales. Tiene que estar a nivel máximo. Y este, a ver, placa. ¡Oh, me encanta! ¡Esplota! Ojo, y aquí tenemos un inventario de todos los zombies que nos hemos cargado. Es como una especie de Pokédex. Faltan aquí 3, 4, 5, 6, 7, unos 8, 9 todavía por reventar. Vete por ahí. Vete por ahí. Venga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cristian se ha spawneado aquí directamente! ¡Hala, qué susto! Este es el que antes me troleó. Vale, compramos unas escaleras, que es lo que yo había dicho. Y ahora vamos a continuar a la parte de arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Desde aquí mucho... Oye, no me reventéis, por favor, la fortaleza, ¿eh? A ver, nos cargamos a este. No podemos porque está el muro. Venga, compramos muros, compramos más muros, compramos más muros, más muros, más muros. Bueno, aquí la mayor parte de la fortaleza vienen siendo los muros. Un sniper. ¡Un sniper! ¡Tengo un sniper! Atención, 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 chavales. A ver. Ahí. ¡Uy, uy, uy! ¡Me he caído, me he caído! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver, vamos a intentar... Este, 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 mira. Placa. En toda la cámara. En toda la cara, mira. ¡Uy, cuánta vida tiene este señor! Vale, perfecto. Tenemos el de fuego. A ver si explota el de fuego o algo. ¡Vamos! ¿Y el gigante? Placa, placa. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Mira, mira, mira. ¡De apuntar! ¡Vamos! ¡Que han salido más pequeñitos! ¡Granada para allá! ¡Mira, mira, mira! ¡La granada, mira, la granada, mira! ¡Vamos! No les ha hecho nada la granada, ¿no? ¡Vamos otra! ¡No, no, no, no! ¡Me he caído, me he caído! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira qué gusto de acabar con todos así! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Oye, esto que me revientan, que me revientan. ¡Vuelve a la base, Roby! ¡Vuelve a la base! ¡Ay, que estamos en la intermission! Menos mal, necesitaba 15 segundos de descanso, chavales, para decirme... ¿Habéis puesto Roby suerte en comentarios? ¿Lo habéis hecho, chavales? Roby, suerte en comentarios. ¡Ja, ja, ja! Vale, seguimos entonces aquí comprando cosas. Ah, he comprado... Vale, los muros exteriores. Vamos a ver si puedo comprar un poquito de pasta por acá. Vale, full heal, por dos de daño. ¡Cinco millones! ¡Hala, tres mil Robux! ¿Pero a dónde vais, compañero? Cinco mil... Digo, tres mil Robux, cinco millones. A ver esto. ¡Setecientos cincuenta! Un millón de pasta. Vale, vamos a comprar esto, porque además me estoy muy nervioso porque vienen ya. Venga, sietecientos cincuenta Robux, un millón. ¡Hala, venga! ¡Hala, hasta luego! ¡Venga! ¡Venga el dinero, vale! ¡Un garaje por aquí! Espérate, vamos a ver si conseguimos hacer esta torre. Torre, sube, 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 sube. ¡¿Por qué suben escaleras, Teo?! Venga, tercera planta por acá. Tenemos aquí una especie como de zona para salir o algo. No sé muy bien para qué. A ver, subimos por aquí, subimos por aquí, subimos por aquí. Cuidado, no nos caigamos. Bueno, nos hemos caído justo lo que no quería. Y compramos muros, más muros. No sé si habrá una parte más por aquí. Ventana, tejado, ¿vale? Luces, ¿vale? Y tenemos la torre completa. No, falta la torre. ¡La torre! ¡La torre! ¡Oh! ¡Esto sí, chavales! ¡Oh! ¡Esto sí que mola! ¡Nos tiramos por aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós, zombies! ¡Ay, ay, ay! Perdón, 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 perdón. Espérate, la granada, la granada. Tengo la granada. No, esto no. La granada, hombre, la granada. Ahí, ahí, ahí. Atención, atención, ¿eh? ¡Wow! Ahí está la granada. Mirad, 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 mirad. No ha hecho nada la granada, tío. ¡Qué fracaso! Ah, tengo otra. Espérate. La tiro aquí, ¿eh? La tiro aquí. Al suelo, al suelo que va. ¿Dónde está? ¿Dónde está la granada, tío? ¿La granada? ¿Dónde está la granada, hermano? Este me lanzó una piedra. ¿Este señor me lanzó una piedra? ¡Mirad qué poca vida tengo! ¡Estoy a punto de acabar! ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate, que me lanza piedras, tío. Hay uno aquí que lanza piedras. ¡Ahí va! ¡Qué fracaso, chavales! ¡Que me han matado con una piedra! O sea, ¿se puede ser más pringado en la vida que estar en un apocalipsis zombie y morirse por una piedra? O sea, no me ha mordido un zombie. No, 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 no. No me ha comido un pie, un zombie, ni un brazo, ni el cuello. ¡Me ha lanzado una piedra! ¡Qué fracaso más grande, tío! O sea, ¿qué fracaso más grande? Bueno, vamos a ver si podemos comprar más cosas por aquí que tenemos casi un millón de dinero y no me estoy gastando el dinero por alguna razón. A ver, tenemos un balcón, tenemos una torre por aquí, secundaria y no sé qué. No lo he visto. No sé qué era. Vamos a subir por acá, a ver qué tenemos. Vale, tenemos un... Bien, bien. Alguien que haga cosas por mí. ¿Y qué hace el guardia? Ah, le puedo poner armas. Ah, amigo, ¿cómo las mejoro? Ah, se desbloquean con revir. Eh, va a ser que no, no voy a revivir. Venga, muros. Eh, medkit. Importante, me hubiera venido muy bien antes. Eh, espérate, de hecho, ¿lo puedo llevar? ¿Lo puedo equipar? Ah, sí, lo tengo en el uno. Ah, que no tengo armas. Ojo, cuidado. ¡Un RPG! ¡Ja! ¡Que se atrevan a venir ahora! No hay nadie, compañero. Espérate. ¡Ahí va! Oh, miradle, miradle. Está haciendo su trabajo. Muy bien, compañero. Gracias. Y me ha dado 120 dólares. Eh, que se te escapan, que se te escapan a... Oh, casi 500. Muy bien, compañero. Enhorabuena. Ojo, que esto tiene pinta de ser la parte de arriba ya, ¿no? Eh, eh, eh. Bien, vale. No sé muy bien cómo llegar. ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me ha reventado? ¿Qué era eso? Bien, otro guardia. Tenemos otro guardia aquí. Me gustaría que hubiera un guardia que estuviera aquí trabajando en la torreta esta, ¿eh? Oh, segunda torre. Vale, vamos a construir la segunda torre de defensa para que ningún zombie pueda acabar con nosotros. Ojo, pero si acabo de poner... He puesto una puerta y ahora los zombies no pueden entrar. Eh, eh, eh. Déjame, hombre, que estaba intentando hacer la prueba, compañero. Relaja un poco. Mirad de qué agresivos están, ¿eh? Vale, vale, vale. No viene nadie. Hay un señor ahí. Pero claro, se lo van a disparar, claro. Amigo. Amigo, espérate, que es el repartidor de pizza. No, no, no lo matéis. ¿Qué pide una pizza? Es amigo mío. Hola, compañero. ¡No! ¡Que es mi pizza! Hola. ¡No, no, no, no! ¡Dejad de disparar! El repartidor de pizza. Bueno, lo bueno es que ahora me ahorro la propina. ¡Ah! Vale, gracias. ¡Ojo que tenemos coches! A ver, un momento, un momento, un momento. Tenemos aquí un jeep. Tenemos por aquí un tanque. ¿Podemos ir con un tanque, tío? ¿Cuánto vale el tanque? Es un pass. 500 robux. Eh... Bueno, a lo mejor... A lo mejor no gastamos los 500 robux en un tanque, ¿no? Porque realmente... A ver, el juego no parece muy complicado de sobrevivir, ¿no? Bueno, a ver. Lo dice uno que ha muerto con una piedra. O sea, me han lanzado una piedra, chavales. Y yo voy y digo que esto es muy sencillo. ¿Qué es esto? ¡Un ataque aéreo! ¿Cómo que un ataque aéreo? Es lo que oí antes, ¿no? Un momento, un momento. ¿El ataque aéreo ese? He llamado al ataque aéreo, pero... ¿Está viniendo el ataque aéreo? No, no entiendo muy bien si está viniendo un ataque aéreo, la verdad. ¡Eh! ¡Que han roto la puerta! ¡Que han roto la puerta! ¡Ojo, ojo, ojo! Espérate. ¡Oh! ¡Un helicóptero! Pero también es con robux, tío. Aquí todo cuesta dinero. Pero, pero, madre mía. A ver... ¡1500 robux! Va a ser que no. Oye, oye, espérate. Atención, ¿eh? Voy a hacer una epicidad grande. Atención, ¿eh? ¡Vamoo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ha sobrevivido! ¡Ha sobrevivido! ¡Ha sobrevivido! ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muere, perro, muere, perro, muere, perro! ¡Ahí va! Bueno, no pasa nada, tío. No pasa nada. Vale. Creo que esto es lo último que me quedaría de comprar. Que es... ¡Ojo, ojo, ojo! Estas armas son guapísimas Vale, armadura por aquí De más 80, que es mejor todavía que la que tengo Nos faltaría armadura ¡No tengo dinero, tío! ¡45.000! ¡Mirad, mirad este arma, chavales! ¡Mirad que lo acabo de probar! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Oh! ¡Bestial! ¡Vamos! Vale, y me queda por probar Esta, que es la de... Es la de fuego, atención, ¿eh? ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que me los quemo, que los quemo! Oye, esto, esto, esto no es para tanto, ¿no? Esta cosa ¡Uy, uy, 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 uy! Los quemo, pero tampoco es una cosa que digas ¡El lanzapiedras! ¡El lanzapiedras! Mi peor enemigo, ese es el lanzapiedras Este, 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 este ¡Uy, ya está, ya está, menos mal! No sé si habrá alguna forma de arreglar la puerta Porque... Ah, sí, reparar, espérate, espérate, que está aquí ¡Uy, uy, uy, gracias, compañeros! ¡No, que me revientan! Me han reventado, me han reventado Vale, ya tengo 65.000 Eran 45, creo que lo que necesitaba para comprar Lo último de todo Que está en la parte de arriba Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Espérate, aquí tengo que comprar No, no, aquí era, aquí era, aquí era Armadura de 90, vale Compramos esto, o sea, nos lo ponemos Y pillamos este arma Esto no me ha gustado, ¿eh? Lo de... El tema del fuego no me ha gustado nada Esto por acá Y armadura 50.000 Hay una armadura más aquí de 50.000, ¿eh? 50.100 Eso tengo Así que compramos esto Armadura de 100 ¡Ay, está guapísima! Y ahora mismo Creo que me lo he pasado Creo que tengo ahora mismo Mi... Mi... ¿Cómo se dice? Mi fortaleza La tengo a tope Me parece, ¿eh? A ver, a ver, a ver Que viene, que viene, que viene ¡Uh, espérate, un momento! La... ¿Dónde está aquí? La guía esta Vale, nos faltan... Nos faltan dos No hemos visto al fantasma Y no hemos visto al rey Espera un momento Vamos a buscarlo Pillamos aquí el coche Nos metemos Y vamos en busca Del zombie rey Y a ver si encontramos también El zombie fantasma A ver si está por algún otro Alguna otra fortaleza ¡El fantasma! Aquí está el fantasma Espérate, espérate Ven aquí, compañero Ven aquí, compañero Vas a pillar ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pero cuánto... Habéis visto que ha quitado como 100.000 de vida O algo así, ¿no? Uy, uy, uy Este señor se ha enfadado Este señor se ha enfadado Creo que le robó un zombie Se ha enfadado Vale, pues ahora nos faltaría el rey Y lo tendríamos todos Oye, este señor Este señor está equipadísimo, ¿eh? Mirad que tiene aquí un coche Con torreta y todo Perdón, perdón Me he chocado sin querer Lo siento Bueno, chicos El rey no lo encuentro Así que ¡Uh, uh, uh! Voy a despedir rápido Que vienen Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordar Reventar el botón de me gustas Antes de que Uy, 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 uy De que los zombies acaben con nosotros, tío Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte Y activar la campanita Un abrazo enorme Y lo haremos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Ay, ay, 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 ay!